Atención, es oficial, Jude Bellingham es el nuevo jugador del Real Madrid. Messi decide su futuro y elige la MLS. Y engolocante con Benzema, comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia? Post United, bienvenidos a un nuevo Post News. Y empezamos este Post News hablando del que es el fichaje del verano. Y es que ya es oficial, Jude Bellingham es nuevo jugador del Real Madrid. Lo ha hecho oficial el Borussia Dortmund en un comunicado que dicen que el traspaso se ha cerrado por 103 millones de euros. Unos 103 millones de euros que se pueden ver incrementados por los variables. Unos variables que no pueden ser superiores al 30% de la operación. Así pues, los variables pueden llegar hasta 30 millones de euros. Jude Bellingham ha firmado un contrato con el Real Madrid hasta junio de 2029. Y se convierte en el segundo fichaje más caro de la entidad madridista. Un Bellingham, según marca, que llevará el dorsal número 7. Y ahora os queremos preguntar, ¿a vosotros creéis que Jude Bellingham acierta fichando por el Real Madrid? Como siempre, dejad vuestra respuesta en los comentarios que os leemos. Y en relación con Jude Bellingham, la pregunta del quit del Post News de hoy es la siguiente. ¿De qué equipo fichó el Borussia Dortmund al jugador inglés? Ya sabéis, como siempre, dejad vuestra respuesta en comentarios, que al final del vídeo tendréis la solución. Más noticias del Madrid. En este caso, justo el capitán, que se acaba de ir, como es Karim Benzema. Un Karim Benzema que, como ya sabéis, ha firmado por el Al-Itihad hasta 2026. El francés se ha mostrado muy contento y esto ha dicho en su presentación. Benzema ha dicho, mi objetivo es ayudar a este increíble club y al fútbol en Arabia a nuevos niveles. Estoy emocionado de vivir una nueva liga de fútbol en un país diferente. Y por su parte, otro de los jugadores que se ha ido del Real Madrid es Eden Hazard. Un Eden Hazard que está buscando nuevo destino y puede ser que Turquía sea su nueva casa. Y es que Fenerbahce y Galatasaray están interesados en la contratación del belga. Y vamos ahora con la información del FC Barcelona que pasa, obviamente, por el futuro de Lionel Andrés Messi. Y es que, finalmente, Lionel Andrés Messi va a poner rumbo al Inter de Miami. Guillem Balaguet, periodista de la BBC y biógrafo de Messi, lo confirmó. Messi ha decidido su destino Inter de Miami. Se sumaban a esto todas las distintas informaciones de los distintos periodistas. También se hablaba de que Messi, a las 3 de la tarde, hora local de Barcelona, había informado al Barça de que se iba al Inter de Miami. El futbolista argentino pondrá rumbo a la MLS y se habla que va a cobrar unos 50 millones de euros por temporada. Y ojo a lo que apunta también Di Athletic y es que Messi, cuando se retire del Inter de Miami, podrá comprar parte del club. Es lo que se ha comentado en la prensa inglesa. ¿Crees que se equivoca Leo Messi yéndose a la MLS y no esperando al FC Barcelona? Déjalo en comentarios, que te leemos. Un Messi que quizás podría llevarse a un excompañero del FC Barcelona con él al Inter de Miami. Es ni más ni menos que Sergio Busquets, os apunta a Mateo Moreto, que todo es posible. Y seguimos en el FC Barcelona para hablar de un exfutbolista, de Jordi Alba. Ha concedido una entrevista al diario Marca. Atención. El futbolista del hospital de Llobregat ha hablado sobre su futuro. No ha llegado nada. La decisión la tomé sin saber lo que tengo. Era lo mejor. Me voy tranquilo sabiendo que he hecho lo mejor. Lo mismo vuelvo el año que viene, si no tengo nada. A ver si me voy a quedar sin equipo. También ha hablado sobre su falta de minutos en la última campaña. Vi que perdía protagonismo y era el momento correcto de salir. Con Xavi no jugaba los minutos que quisiera. Creo que hay que separar lo deportivo de lo personal. Y seguimos con más noticias en la Liga, porque atención a lo que se apunta desde Arabia Saudí. Y es que el Alfa T estaría muy interesado en un delantero de la Liga del Celta, como es Yago Aspas. Al príncipe de las batallas le podría llegar una oferta de 10 millones de euros por temporada. Y no es el único que suena para salir del Celta, porque Gabri Veiga, que tiene mucho interés de clubes de la Premier, también se hablaba de Fútbol Club Barcelona y de Real Madrid, finalmente, tiene un nuevo pretendiente. Y es un pretendiente que viene de Italia, de la Serie A, es lo que apunta la gateta del Sport. Y es que el Napoli estaría muy interesado en hacerse con los servicios del futbolista. Todo ello porque podría parecer un escenario en el que Zielinski se fuera del Napoli. Hay que tener en cuenta que termina contrato y su ficha actual es de 3,5 millones de euros. Una ficha que el Napoli quiere rebajar y quizás con eso Zielinski no quiera quedarse. Así que de esta manera podría abrir la puerta para que Gabri Veiga llegara al club partenopejo. Cogemos las maletas para irnos hacia Inglaterra. Y precisamente allí comentamos las novedades en el mercado de la Premier League. Una de las noticias más destacadas, a falta de oficialidad, es que Engolo Kante va a firmar por él al Itihad de Karim Benzema. Esto es lo que informa el periodista Fabrizio Romano. El francés ha completado los test médicos en Londres y es apto para el fichaje. Un acuerdo que se ha cerrado para las próximas dos temporadas más la opción de un año más. Y el acuerdo del salario muy parecido al que tiene Benzema y es que cobraría 100 millones de euros por temporada. Esto incluyó los derechos de imagen y los derechos comerciales. Seguimos en la Premier para comentar que el Liverpool habría pagado 40 millones por McAllister. Y es que el conjunto red habría conseguido cerrar el fichaje del campeón del mundo argentino por este precio. Un precio muy inferior a las pretensiones que quería el Brighton. Y Qatar lanza un ultimátum por el Manchester United. Y es que el jeque Shane Hasim ha presentado una quinta oferta para comprar el 100% del Manchester United. Las informaciones que llegan desde Inglaterra es ahora o nunca por parte de Qatar. Más noticias de mercado porque Joao Cancelo es objetivo del Arsenal. Un Joao Cancelo que ha estado la segunda parte de la temporada jugando cedido en el Bayern Múnich. Y un Bayern Múnich que no va a ejecutar esa opción de compra. Una opción de compra, recordemos, de 70 millones de euros. Pues bien, ahora Cancelo que no tiene la mejor relación con Guardiola. Podría irse al Arsenal de Mikel Arteta. Y es que el diario inglés Mirror dicen que el Arsenal se postula como uno de los principales interesados en el lateral portugués. Y Junior Firpo se despide del Leeds. Y es que el lateral que militó en Betis y en FC Barcelona va a dejar el Leeds. Todo eso lo ha provocado el descenso del Leeds United a la Championship. Un Junior Firpo que tiene ofertas interesantes sobre la mesa de clubes europeos. Momento ahora de viajar hasta Alemania para hablar de la Bundesliga y para hablar del Bayern. Porque ojo a lo que apunta Bild y es que el Bayern prepara siete salidas. Son ni más ni menos que las siguientes. Sadio Mane, Serge Gnabry, Leroy Sané, Bunazar, Marcel Savica, Alexander Newell y Benjamin Pavard. Todo ello obviamente si llegan buenas ofertas por los futbolistas. Hay que tener en cuenta que el Bayern quiere hacer limpieza de cara a la próxima campaña. Y lo que sí que es oficial también en Alemania es la salida de Eban en Liga con el Eintracht Frankfurt. Se acababa contrato y finalmente el futbolista francés central no va a renovar con la entidad de las Águilas. Todo ello también porque hay un interés fuerte de un club importante en Italia como es la Roma de Jose Mourinho. Parece que el francés finalmente jugará en el Olímpico. Y nos vamos ahora hasta Italia para hablar del campeón, para hablar del Napoli. Porque atención, las informaciones que llegan del país transalpino es que el Napoli va a preguntar a los Ximen que quiere hacer de cara a la próxima campaña. Si el futbolista nigeriano quiere quedarse estará bien para el Nápoles. Pero si quiere marcharse tiene que llegar mínimo, ya se lo han comunicado, una oferta de 120 millones de euros por el futbolista. Pasamos por Francia para comentar la actualidad de la Liga. Y más en concreto del PSG porque Marcus Turam es uno de los grandes objetivos del conjunto parisino. Un Marcus Turam que finaliza este junio de 2023 su contrato con el Borussia Mönchengladbach y llegaría como agente libre. La equipa asegura que el PSG está muy interesado en la contratación del francés. Más noticias del PSG, en este caso muy buenas noticias para Sergio Rico. Y es que al portero español le han retirado la sedación. Rico evoluciona favorablemente dentro de la gravedad en la UCI del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Un rico recordemos que se dio un golpe en la cabeza después de caerse del caballo. Otro jugador propiedad del PSG es Paredes. Un Paredes que ha estado cedido en la Juventus y que ahora mismo no contaría para el conjunto parisino. Así pues el argentino tendría que buscarse un nuevo destino y allí podría aparecer el Atlético de Madrid según cuenta. Un Paris Saint Germain a todo esto que no contarán con Galtier de entrenador y Nagelsmann es uno de los grandes favoritos. De hecho este miércoles hay una cumbre en París por Nagelsmann. Nacer Alkelaifi se va a reunir con el técnico alemán en un encuentro que parece decisivo. Y vamos con la respuesta a la pregunta del quiz del postnews de hoy a ¿De qué equipo fichó el Borussia Dortmund a Jürgen Bellingham? Y la respuesta es del Birmingham. ¿Lo sabíais? Y hasta aquí el postnews de hoy familia. Si os ha gustado no os olvidéis de dar un buen me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós, chao, chao.